Me dice que me ama Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas, en sus manos y pies Me dice que me ama, una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame 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 Que necesito алась Estrella Espérame, luz en mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espérame Serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espérame Serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, espérame Espérame Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame, espérame Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Espérame, 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 espérame, espérame Hasta aquí me alcanzó, mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Guardo silencio y puedo oír en mi interior Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú, solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresque y me resta otra vez El que me llena, me da buenitud Me va de escamos y me muestra la luz El camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me refresque y me resta otra vez El que me llena, me da buenitud Me va de escamos y me muestra la luz El camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez Solo tú 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 Pero tu gracia la restauro Manos vacías que tú llenaste Soy libre en ti, soy libre en ti Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo ya perdido y él me halló Y ahora puedo ver O puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Tú no me juzgas por mis fracasos Tú me aceptas tal como soy Toma mi vida como vasijas Para mostrar tu gloria en mí Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Oh, 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 oh Fuí ciego más Hoy veo ya perdido y él me halló Y ahora puedo ver O puedo ver tus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Superísimo sabe Lo que voy a hacer Oh, 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 oh Es lo voy a hacer OYWOW ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sublime gracia del Señor De un pecador salvo ¡Oh, oh, oh! Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Sublime gracia del Señor Que un pecador salvo ¡Oh, oh, oh! Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Y ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete 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 en este lugar Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor, Señor Siento que sin ti La vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré? 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 Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto cuando ríes, cuando lloras Y aunque no veas, no me escuches Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Mostrados hoy Venimos a adorarte Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Crecedor de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Venimos a adorar Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria